Fui este ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti los dos inventamos aventura del amor llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós yo te vi partir quiero en tus manos abierta buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios las sedes de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti no hay nada más triste que el silencio y el dolor nada más amargo que saber que te perdí hoy busco en la noche el sonido de tu voz y donde te escondes y donde te escondes para llenarte de mí llenarme de ti llenarme de ti quiero en tus manos quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti quiero apagar en tus labios las sedes de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana hoy tengo ganas de ti 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 ganas de ti